...seguimos aquí en el Centro Cultural de España en México... ...y nos encontramos ahora en la Planta Baja... ...donde está la exposición del Paquín al Web Comic... ...para ello tenemos a José Carlos Balaguer... ...que nos va a hablar sobre esta exposición. Bueno, esta exposición está marcada dentro del segundo encuentro de edición gráfica... ...que se viene realizando todos los años... ...es una retrospectiva sobre la historia del cómic mexicano... ...desde los años 30 hasta la actualidad... ...pasando por Rius, Bachan, Clement o el Web Comic... ...dentro de estas actividades se han realizado diversas mesas redondas... ...hasta ocho, para reflexionar sobre el ámbito académico... ...dentro del mundo del cómic... ...también se han realizado diversos talleres formativos... ...con los cuales se pretende profesionalizar el sector... ...uno de ellos lo da Edgar Clement... ...y vamos a pasar con él para que os cuente más o menos prácticamente su dinámica. Bueno, mi nombre es Edgar Clement, soy historietista... ...y en este momento estamos impartiendo un seminario... ...sobre narración gráfica... ...el seminario se llama Transposiciones Metalingüísticas... ...y estamos haciendo precisamente en este momento ejercicios sobre creación literaria. Bueno, bajo el supuesto... ...no bajo el supuesto, bajo la certeza de que la creatividad consiste en establecer relaciones... ...entre dos imágenes que son aparentemente inconexas... ...estamos haciendo ejercicios precisamente de creación literaria... ...tomando imágenes al azar... ...y después tratando de establecer vínculos entre ellas. El taller, bueno, el seminario se compone de tres partes... ...una sobre la historia del desarrollo del lenguaje gráfico... ...otra que es sobre teoría de la historieta... ...y una tercera que es un poco más de creación literaria, podemos decirlo... ...y ver la manera como la vamos desarrollando hacia... ...lo que puede ser el apunte de una obra maestra... ...una futura obra maestra. Entonces, pues aquí está... ...cuesta de 12 horas el seminario. Podríamos extendernos a más, pero... ...pues nada más nos dieron 12 horas. Para inscribirse a los seminarios... ...bueno, me imagino que dependerá de los requerimientos de cada... ...de cada uno de los profesores. En mi caso son libres... ...yo prefiero que sea para gente que está interesada... ...en desarrollar toda la técnica narrativa... ...o que esté interesada en la historia, ¿no? ...de la historieta. Lo que hay que hacer es meterse a la página del Centro Cultural de España... ...cccmx.org ...diagonal, inscripciones... ...ahí está la lista, se pueden inscribir, ponen sus datos... ...y pues aquí nos esperamos. Bueno, mi nombre es Alondra Bentley. Hace un año y medio saqué mi disco de debut... ...que se llama Ashfield Avenue, que es... ...precisamente, es un disco bastante personal y autobiográfico... ...y por eso quería coger un título bastante significativo. Ashfield Avenue se puede traducir como la avenida del Prado de Cenizas... ...y es además la calle en la que nací en Inglaterra. Son canciones que hago con voz y guitarra... ...y que digamos se han desarrollado un poquito... ...cada una de una manera muy individual. Me presenté como solista a un concurso de cantautores... ...en España, que se llama Crea Joven... ...y quedé ganadora de ese concurso... ...y a partir de ahí pues... ...fue cuando empecé a tocar... ...lo que ha pasado desde que ha salido el disco hasta ahora... ...ha sido como inesperado, pero en el mejor sentido, ¿no?... ...porque no tenía planificado dedicarme a la música... ...digamos que ha sido algo que ha sucedido... ...a raíz de hacer este disco. Ahora mismo estar en México, por ejemplo, es... ...prácticamente surrealista. Realmente es una experiencia y una sensación maravillosa. El público es muy entregado, muy apasionado. En directo, digamos que tengo varios formatos... ...uno es el... sola con la guitarra, en solitario, ¿no?... ...que es tal y como se escribieron las canciones... ...y luego también vengo acompañada, la mayoría de veces... ...de dos músicos que son multiinstrumentistas. Gracias a esto, el directo puede crecer bastante... ...y ser un directo que, para los que les gusta apreciar... ...qué sucede en el escenario, es bastante entretenido. De hecho, pienso que lo más importante... ...el primer paso, es el acceso a la música. Y, una vez superada esa barrera, la gente ya, pues... ...el que ha disfrutado viéndote, digamos que ya se queda un poco ahí, ¿no?... ...bueno, pues invito a todos los mexicanos que escuchéis mi disco Ashfield Avenue... ...y todos los que vienen por detrás. ...y os mando un abrazo y estoy muy agradecida por todos los que vinisteis al concierto... ...y espero poder venir muchas más veces. Soy Alondra Bentley y mi MySpace es myspace.com barra Alondra Bentley... ...ahí tenéis música, vídeos, fotos, fechas de conciertos, información, etc. ...y os mando un saludo muy muy fuerte para la fábrica. ...y os mando un saludo muy fuerte para la fábrica. I've got shaky hands After one night dreaming Didn't fit my plans To listen to your breathing Down Maid Merion Way Or Lantern Avenue Don't know what to say If I'm next to you Must be a hybrid of places Around the theatre races On English kind Of weather next to the coast I'm blending both together The cities that meet to you the most I'm standing on a hill Until you came out from the mist And then we I'm standing on a hill Until you came out from the mist And then we kissed And then we kissed Oh, it never felt so sad I'm so confused Oh, it feels like time for a change But I don't need this to be known I'm standing on a hill Until you came out from the mist And then we I'm standing on a hill Until you came out from the mist And then we kissed I'm standing on a hill I'm Maria Maria Hacha Co-dirijo el Antimuseo de Arte Contemporáneo Junto con Tomás Ruiz Rivas Soy artista visual feminista también En 2009 tuvimos una experiencia de trabajo Con el Faro de Oriente Nosotros trajimos a México Un centro portátil Como sede del Antimuseo Y trabajamos conjuntamente Con el Taller de Arte Contemporáneo Lo que hicieron fue Hacer un recorrido Del mercado de Sonora Al Zócalo De la Ciudad de México Y durante todo el trayecto Hicieron una limpia De la propaganda política Por todas las calles Hicieron una escultura maravillosa Encima del centro portátil Con toda la propaganda electoral intervenida En nuestro próximo proyecto Aquí en la Ciudad de México Vamos a trabajar En el monumento Que hay al general Lázaro Cárdenas En el Parque de España Este monumento va a ser La sede del Antimuseo El próximo mes de febrero de 2011 En este proyecto Vamos a trabajar de nuevo con el Faro Porque hay un artista español Que es Javier Pérez Aranda Que va a hacer una residencia Aprovechando que el Faro Tiene esta estructura de residencias Para artistas Y va a promover un taller Para trabajar con lo que queda Del tianguis del salado Cuando por la tarde Ya levantan los puestos Lo que va llegando De diferentes escalas de consumo Acaba en el salado Y allí es el último momento De distribución De todos los objetos Que muchos de ellos ya no valen Pero son objetos Que nos hablan De cómo ha sido Esa producción Ese consumo Que nos hablan De cómo es el capitalismo Y con estos objetos Se van a hacer obras de arte Y se van a llevar luego Al mismo día A la mano de Cárdenas A esta manota A este monumento Para hacer allí una instalación Para hacer una intervención De sitio específico Que nos hable De todo este proceso Tan complejo Que será en la Ciudad de México Y del cual Los mismos seres humanos Somos parte Hola Soy Carlos del Bosque El nombre artístico Es Uncle Charlie Y vengo desde Valladolid España Es mi segunda visita Al DF Mi segunda visita Para tocar Antes estuve En Riviera Maya De turista Creo que mucha gente No lo considera Ni México Pero me gustó igual Y es un placer Estar aquí Por supuesto Si quitamos el tráfico Caótico Por un lado No, la verdad es que Es una ciudad preciosa Me encanta El centro histórico Es absolutamente increíble Zócalo ya me impresionó El año pasado Cuando estuve por allí Y la verdad es que He tenido ocasión Gracias a Nicotina Que me han hecho De Cicerone He tenido ocasión De visitar Pues un montón de cosas Preciosas El centro histórico Es fabuloso Me encanta esta ciudad Bueno, yo editaba En España La revista Southern Rocking Y Rusty El contrabajista de Nicotina Me contactó A partir de ahí Y bueno A partir de ahí Surgió la amistad Y aquí estamos Hasta hoy Bueno, a mí lo que más me tira Es el rockabilly De mediados de los 50 Aparte de eso He estado en muchísimas bandas Entonces he sacado discos Con Lonely Cat Rolling Miles Jungle Tigers Annabelle en The Rockabells He estado en muchas bandas En solitario Tengo hasta el momento Un disco Y estoy preparando el segundo Hoy por hoy La escena en España Yo creo que está mejor que nunca El único problema que tiene Es Al contrario que ocurre aquí Es que allí no hay relevo generacional No hay gente joven Que esté haciendo cosas No hay gente joven Que se interese por Involucrarse en la escena Entonces ese es el principal problema Que hay Que hay allí ahora mismo Pero la escena está mejor que nunca En cuanto a sellos discográficos En cuanto a festivales No hay ningún problema hoy Para acceder a algo Que hace a lo mejor 10 años Era bastante más complicado Y a mí me surgió Supongo que como a todo el mundo Cuando eres un adolescente Y estás buscando una identidad En mi caso fue allá Por los 13-14 años Esto te engancha Y hasta la fecha Y va a más Va a más Va a más Y al final Acabas queriendo aprender A tocar un instrumento Empiezas a escribir en revistas Cada vez quieres más Estar más involucrado con ello Y hasta la fecha Llevo ya casi 20 años En esto Desde aquí Desde México de EFE Y por supuesto Desde Valladolid de España Un saludo muy fuerte Para La Fábrica TV Un saludo muy fuerte ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.